Música Chicos, good morning ¿Ya les había saludado? No, creo que no les había saludado Este, estoy En el lobby del hotel Ya hice check out Y eso es esperando a que baje a Don Luis Porque Ya saben, Don Luis siempre se tarda Bueno, y también a veces Pero, lo estoy esperando Porque creo que vamos a dejar Tal vez las maletas Aquí en el lobby Un ratito en lo que vamos a comer algo aquí rápido Más o menos tenemos que irnos como a la una Para poder llegar al aeropuerto Me puse poquito make up Para no andar tan horrible Y así es como ando Con el suéter que me dio a mí otra vez Está bien cómodo, chicos Estoy contenta de que me lo regaló Porque Está súper cómodo Me gustó mucho Vamos a ver cuánto tarda Don Luis En bajar Creo que ya venía, pero No sé si creerle Ok, chicos Vamos buscando aquí Un lugar Donde desayunar Ay Este ¿Tú te acuerdas Donde era donde Andábamos el otro día? Hay un pequeño restaurante aquí Sí Comida artesanal Vamos a ver qué más hay Vamos a ver Tienen penditas aquí Vamos a ver qué encontramos Pero no creo que Creo que era para el otro lado ¿No? ¿Qué? ¿Dónde está la casa de Toño? No, yo creo Sí, no es para acá I don't think so Es ahí A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué hay por acá ¿Quieres comer aquí? No veo gente Ay no, sí Ay no Es que están trabajando No es para el otro lado Sí, vamos para el otro lado Vámonos por la zona Por la zona Por la zona de enfrente Chicos Se terminó el viaje A Ciudad de México Ya vamos de regreso A casita Primero adiós Llegamos Bien Allá va Don Luis Tenemos espacio Aquí Así Llegamos a la Ciudad de México Con espacio aquí Y nos vamos con espacio Este ¿Qué les iba a decir? Voy a terminar de ver La película de Pet Sematary Espero que Sí Pues lo va a ser disponible Porque es la misma aerolínea En la que Viajamos De Los Ángeles Para acá Y pues nada chicos Hubo un retraso De una hora Pero Bueno Ya Ni modo Ni modo Ni modo Bueno Es bueno que volvimos a comprar Otro asiento extra Ah sí claro Para mi suéter Y mis headphones Luis Oiganlo Si fuera así Estuviéramos allá enfrente Estuviéramos allá Enfrente En la primera clase Estamos acá Hasta los baños chicos Acá Hasta atrás Hasta atrás Pero es tan cómodos Estos asientos No son tan incómodos Uy Ok Vámonos Let's go Chicos Les continúo El vlog de ayer Este Hoy en la tarde ¿Por qué? Porque se me murió la pila Este Ayer que venía de regreso De la Ciudad de México Porque se me olvidó Llevarme el cargador Entonces la pila Antes di que la pila Me duró Dos días y medio Casi tres Este Me olvidó la pila Y pues como la cargaba Murió Estando en el avión Y bueno Llega cansada Y todo el desmadre Y ahorita estoy esperando Que se cocine el arroz Vean Tengo arrocito Y hice Este Pavo Así que Estoy esperando Ay No tengo una tapadera Para este Para este Sartén Lo tengo tapadera Para el sartén Ay Y esta Como que Medio le queda Pero no le queda Muy bien Que digamos Este Ahorita Ya nomás Que se haga el arroz Y voy a darle De comer a las niñas Rubén fue a cortarse El cabello Y yo ando acá En la computadora Vean la hoy Anda ya Están oscuras Wow ¿Como te dicen? ¿Como eso? ¿Better? Oye ando la hoy Yo estoy aquí chicos En Youtube Analizando cosas Y cosas Y más cosas Ay no yo con Youtube Ahorita tenemos Una relación media Tenemos una relación Media fea Media complicada Enfoca Cámara Ok Si yo Y Youtube Ahorita tenemos Una relación Muy Estresante Por decirlo así Y bueno Continuaré Continuaré Mi experimento De Tratar de mover Mi gente Del canal De vlogs Jackie Story A este canal The life of Jackie Porque Que estrés chicos Que estrés Pero bueno Ahorita estoy aquí En la computadora Ya es hora de comer Esperando que el arroz Este pronto Y como les digo Rubén se puede hacer El cabello Vean Rubén se llevó Mis anillos Y los fue a limpiar Quedaron bien 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 bonitos Vean Súper Súper bonitos Este no me los he puesto Porque andaba Ahorita Limpiando Y haciendo cosas Y Dije Para qué Para qué Es viernes chicos Y Aubrey Este fin de semana Se va a quedar aquí En la casa Porque su papá Tiene Bastante trabajo Al parecer Y no la puede No la puede Cuidar Entonces Creo que tiene Trabaja el sábado Y el domingo Creo que tiene que estudiar Para unas clases O algo así Que está tomando Relativas a su trabajo Entonces aquí se van a quedar Este Hoy No fui al gimnasio chicos Yo ya estaba más que lista Para ir Pero me llamó Me mandó un mensaje A mi entrenadora Me canceló Porque Creo que tenía que llevar A su mamá al doctor Entonces me dijo Que si quería ir mañana Mañana sábado Entonces voy a ver si Dependiendo de cómo Continúe la noche Tal vez vaya yo Mañana a las nueve Que es cuando La hora que tiene Ella disponible Para hacer la sesión Conmigo Y pues sí Hoy no fui Yo ya iba muy emocionada De que ya iba a regresar Al gym Y que no sé qué Que hacer músculo Y la fregada Y no fui No fui Este Y pues nada Vamos a continuar ahorita En la computadora un ratito Ahorita les muestro Lo que me voy a comer Lo mismo de siempre Y tal vez le agregue ¿Qué le puedo agregar? Aguacatito Y ¿Qué más? Cutted cheese Cutted cheese Una ensaladita Pepino El pepino me encanta Me encanta el pepino A Aubrey también le encanta el pepino Este Y de cena Tengo un filé Miñón allá Que lo tengo que cocinar Puro cocinar Chicos Puro cocinar Entre otras notas Chicos Entre otras Entre otras notas Chicos Si ya vieron el vlog anterior Donde les cuento Que me robaron En la Ciudad de México Hablando de eso Fíjense que Cuando veníamos de regreso En el Uber Yo Estaba tratando De trabajar En la computadora Estaba haciendo El thumbnail Para este Este vlog Que están viendo ustedes Y el señor del Uber Me dijo Que no era muy Conveniente Tener la computadora De fuera Que porque Literal Este Hay personas Que te asaltan En motocicleta Este Ay La mosca Que Cuando se ponen alto Pasan Te ponen la pistola Y de que dame lo que traes Y te llevan las cosas Y se van en moto Y pues como los alcanzas No tú estás atorado En el tráfico Como los alcanzas Me dijo Y yo me quedé así Como de que Oh my god Literal Pues me advirtió Me dijo que Que no tuviera La computadora De fuera Que nada Así como que De valor Lo tuviéramos Así afuera Y A veces Chicos Como uno no Es así Uno no piensa En esas cosas O sea Uno a veces Escucha cosas feas De su país No nada más De México De otros países También Aquí también Pasan cosas Pero sí La inseguridad A lo que nos contaba El señor Está muy fea Este Y que es mejor No andar mostrando Cosas de valor Ni nada Porque Pues hay gente mala ¿No? Que se aprovecha Y te roba Y pues Hasta Te pueden hacer Te pueden dañar O herir O lastimarte O algo ¿No? Entonces dije No pues no Guardé mi computadora Y ya esperé Para editar Cuando llegué Al aeropuerto Pero Qué triste Chicos Qué triste Que pasen Estas situaciones Yo me pongo A pensar A las personas Que les ha pasado Dios me libre De una cosa De esas De un susto De una cosa De esas Pero Imagínense Las personas Compran Sus Pertenencias Con un esfuerzo Dedicación Ya sea Un teléfono Una computadora Una cámara Zapatos Tenis Lo que sea Para que llegue Otra persona Y simplemente Dámelo Lo quiero Y me lo llevo O sea Qué triste ¿No? Lamentablemente Vimos en un mundo Que no es el más Bonito Ni lo mejor Pero pues Hay que estar al pendiente Hay que estar al alba Este Cuidarnos unos a otros Echarnos la mano Unos a otros Y simplemente Pues tener cuidado Cuando andamos en la calle Ya sea En México En cualquier lugar O aquí mismo ¿No? Aquí también pasan cosas No creo que aquí no pasan cosas Vean la pena ¿Qué andas haciendo? ¿Andas atrapando moscas o qué? Hace rato chicos Encontramos un ratoncito muerto Un ratoncito muerto ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué haces? Suelta esa chancla ¿Qué andas haciendo? Cray Cray Ahí anda Este Encontramos un ratoncito Chiquitito chicos Un ratoncito bebé Bebé literal Voy a conectar esto aquí Porque luego Un ratoncito pequeñito Como acababa de nacer Se veía lindo Ya grandes Los ratones Me dan miedo Pero pues estaba muerto chicos Estaba muerto el ratoncito De hecho creo que lo Lo publiqué Este En las historias El pobre ratoncito Ay Siento como que no me puse La base bien de este lado Y me veo como media manchada De aquí De por sí tengo la cara manchada Y sin ponerme la base bien O es la luz No creo que miren Aquí no me la puse bien Esta parte Ay Ahorita me la voy a quitar Me puse la base nada más Para hacerles un live rápido Que les quería hacer Y ahorita me la voy a quitar Este Pues sí chicos Como ven El ratoncillo Que nos encontramos ahí Y No creo que la Que la Penny Le haya hecho algo Porque Bájate Bájate Está viendo a ver Que se roba de la cocina Ey no No creo que haya sido Penny La que lo ¿Cómo se dice? La que lo haya Eh Matado Porque no se veía Como que estaba Lastimado El ratoncito Me explicó Yo creo que De calor O tal vez Veneno Chicos Porque Ya les conté Que como Nosotros tenemos Bueno les muestro Rápido Aunque ya les he mostrado Muchas veces En los vlogs Pero si hay alguien nuevo Pues les muestro Ven Penny Ven Ven Sal Vengan A ver A ver No porque luego Tiene ratón ahí En la boca Vean Este A veces Encontramos ratoncillos Muertos O cositas así Porque Detrás de nuestra Yarda Detrás de nuestro patio O lo que ustedes Le quieran llamar Tenemos Este tipo Como Maldío ¿No? Un Ahí Espacio Este Que no tiene nada Que tiene tierra De hecho Me da miedo Que de pronto Haya serpientes O cosas por aquí Y yo imagino Que de esta área De pronto Aquí todo esto Vienen los ratoncitos Y se meten Y la mayoría De las casas Aquí a los lados Tienen como Veneno Porque Pues Llegan los roedores Y Ya saben ¿No? Entonces tal vez El ratoncito Pues comió algo Este Y se envenenó Échate una miada Y se envenenó Chicos Y nos lo encontramos Por aquí Vean Estaba aquí Por esta área de aquí El pobre ratoncito Y ahí puse A la Aria Que lo tirara A la basura Este Y bueno Esta es la historia Esta es la historia Las voy a dejar afuera Porque no está haciendo Para nada calor Ay El arroz Chicos El arroz Ya quiero que esté listo Porque ya se hambre Ya estamos comiendo Guys ¿Qué tal está Abre? Es como Es como un tipo Eh Plato de arroz Blanco con turkey Revuelto Y aguacate Y por acá tenemos Unos pepinos Con limón y sal Que están bien buenos ¡Ah! ¡Mmm! Tiene mejor el tajín Pero Oye Que le ponga tajín A los ¿Cómo está? A los Pepinos Porque sean más buenos Mami Aquí hay una chica En mi escuela Y ella está Como Ella está Aquí para mí ¿Está chiquita? No pues es que hay Personas de todos los Bueno Ahí está Abre Abre se va a quedar Este fin de semana Por acá No va a ir con su papá Porque ¿Qué Abre? Tiene que trabajar Así que se queda Que igual está bien Porque Porque Tenemos una fiesta De cumpleaños El domingo De Noah El hijo de Ashley El primo de estas niñas Así que Vamos a ir A la fiesta Dije primo Realmente no sé ¿Qué es Noah? Vendría siendo ¿Qué es? Espera, espera Oh I did this long time Well He's my second Step Cousin Ajá Mine And orange So Primo segundo So he's your second Wait Second Wait Nephew Second step nephew No Or just second Nephew Yo me confundo Yo me confundo La cosa es que Es cumpleaños Del hijo de Ashley Y vamos a ir a festejarle Así que Ahí está Vean Tengo el pelo bien desarreglado Súper desarreglado A más no poder Tengo que Estos chinos ya se me callan Tengo que Volver a hacérmelos En fin My love Vamos a comer rico Y sabroso Vean mi playerita La banana En cuero Look at the shirt The shirt The shirt La banana Took the pants off La chistosa Allá está la Ori Hey What's up Ori Hello I took a really funny Video from Ori Yesterday Fíjense chicos Este Estoy aquí Haciendo Mi Phile Mian Me lo estoy haciendo Aquí en el Satencito este Porque Ya lo había Descongelado Y no quería Dejarlo en el Refrigerador Porque a veces Las cosas Como que se echan a perder Entonces lo estoy Cocinando No sé si me lo voy a comer Más tarde O tal vez ya mañana Igual en Como tipo En lunch Me lo como Este Pero lo estoy Haciendo aquí No lo voy a meter Al horno Porque no estaba Tan grueso Entonces voy a irlo Cocinando a fuego Lento Para que se cocine Bien Lo guardo Y ya mañana Me lo Me lo como Este El Vean Lo que quedó Del turkey Chicos Vean Una Nada Esto Nos alcanzó Para las niñas Y para mi Rubén Tiene unas comidas Que el compró Por libra Ya preparadas Este Y eso es lo que Él va a cenar Yo no le quise agarrar De su comida Porque Él ya las tiene Como que pues Medidas para él Entonces yo cocine Aquí el turkey Y este Pues si Esto fue lo que quedó Para que vean Que las niñas De cierta manera Si les gusta Si les gusta Porque Tiene buen sabor El turkey Tiene muy buen sabor El turkey Y con arrocito Así un tipo Chicken ball Turkey ball Excelente Con agua Pepinos Excelente Excelente Ahorita ya Voy a Tomarme mi proteína Que no me tomé En la mañana Este va a ser Como mi postre Esto es lo que Le dije a Rubén Que me comprara Mi proteína De vainilla Porque tomo dos Tomo la de Sasha Fitness Y también tomo La de Sprouts La que es Vegana No porque yo sea Vegana Pero me gusta Entonces A veces las Intercalo Tomo una Tomo otra Y bueno Ahorita me voy a Tomar Una avena Con Una proteína Con avena Y yo creo Que ya Eso No voy a alcanzar A llegar a mis Números Pero Es difícil Chicos Es difícil Ya bañé A la Ori ¿Dónde estás Hija? Ven acá Ahí ponla En las Bolsas Tengo que Desempacar Chicos Uy no Que estrés Que estrés Lo malo De tener Tenis blancos Es que se Ensucian Y tengo que Estarlos Limpiando Cada rato Los limpio Con jabón Detrás Con un trapito Y jabón ¿Dónde está El cepillo? ¿Qué es? El cepillo No 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 A ver Ven acá Ven acá Cepillarte Hoy vino La señora Que limpia Doña Lourdes Y nos limpió Toda la casa Pero aún así Tengo tiraderos Yo Tengo ropa Que tengo que Que guardar La maleta Aquí está ¿Estás listo? No Todavía no Niña A ver Ahorita ya te vas Lávate los dientes Ok Espera Un segundo No hay que Get ¿Qué? De tu ¿Qué vas a Agarrar? Esto es muy cool A ver Ahí estás Ya Ya la cepillé Chicos Les digo Que vino La señora Que limpia Este Ay I got a big toy Mmm A bag A quarter To my Little Nice Mira Guárdame esta Chamarra En tu closet Es tuya Y lávate Los dientes Por favor Imagina que Puedes Estir Every Single Day Y I Just Get This And Put It Right Yeah Come on Go brush Your teeth Ay chicos Yo me voy Ahorita A realistar También Este Tengo Que Tengo Que Alistarme Y también Editar Mi vlog De mañana Ay No En tu cuarto En tu baño Déjenme Quito Este Make up Chicos Porque Me desespera Como no me lo puse Bien Vean como que Aquí me faltó Difuminar Esta parte Se ve como negro Me desespera Me desespera Haciéndome todo el día Que horror Que horror Voy a ponerme a ver tele Y editar Es lo que vamos a hacer En este momento Me puse una crema Chicos Otra crema Una crema En las manchitas Que tengo ahí Esta es una crema Que me recomendó Una amiga Jasmine Makeup 1 Que ella Ha utilizado En el pasado Que la compré En walmart Y me la pongo En estas partes De aquí Para ver si veo Algún cambio Pero bueno Con esto De las manchas Yo ya Pues Trato Productos Cosas nuevas Pero estoy Como que Resignada Hi Mimi time Ok Ok Hoy está aquí Conmigo En la cama Le digo que Tiene que dormir En su cama Porque Ella le gusta Dormir aquí Pero Yo no descanso Cuando ella duerme aquí Porque no hay manera De yo moverme Y yo me muevo Yo me muevo Mucho en las noches O sea Estoy de un lado Estoy para el otro Y con ella Aquí a un lado Pues es más difícil Entonces yo le digo Que tiene que dormir En su cama Porque mami no descansa Y ahorita le dije Que se duerma Y cuando se duerma No Se enoja Se enoja Pero es que no chicos Ella tiene que dormir En su cama Ya está grande Ya tiene Tiene Seis añitos Y para uno Poder descansar No hay como uno Dormir a gusto Así que Le dije Que ahorita Que se duerma Yo la llevo A su cama ¿Verdad Dory? No No llores No me gusta Que llores De la nada No hay razón Para llorar No es que luego Se pone sentimental Y me quiere Chantajear Y No, no, no Aquí chantajes No Aquí chantajes No Este Mi entrenadora No me contestó Chicos Yo creo que No voy a ir a entrenar Porque no me contestó No sucede Nada Así que bueno Este Rubén está trabajando En la oficina Aubrey está en su cuarto Viendo películas Y yo voy a ponerme Aquí en la computadora Hacer otras cositas Así que pues nada Los quiero muchísimo Mis amores Gracias por haber estado En este vlog Este Esto es todo por hoy Esto es Todo por hoy Y nos vemos En el vlog De Mañana Chaito Chaito